¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hace mucho tiempo no les hacía videos en este canal ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué no he vuelto a hacer videos enfocados a lo que son piraterías o modificaciones y muchas cosas? Bueno, como verán aquí puse mi canal He recibido bastantes infracciones de parte de YouTube por el contenido que he subido Sé que hay muchos youtubers que tal vez suben contenido de piratería de cómo modificar su play 3 o play 4 y todo eso pero a la larga estas personas pues luchan demasiado por subir su canal de suscriptores y les acaban suspendiendo su canal por los temas de la piratería y por los temas de las normas de la comunidad que tiene YouTube Entonces yo por eso no he vuelto a subir por eso mi canal ha estado tan quieto por eso no les he vuelto a subir nada porque he tenido infracciones se las voy a mostrar mire yo empecé con una infracción el día 13 de noviembre mire aquí está gen, instalación y reinstalación esto es con respecto a play 3 cómo va a activar la licencia mire dice contenido dañino peligroso contenido dañino peligroso contenido dañino peligroso guitarjero intenté subirles algo de guitarjero para que las personas pudieran descargar este juego en formato PKG y mire también me lo banearon si que pasa que a ver esta fue el del 2022 esta fue el del 2022 2023 y 2023 yo hice esta también me la banearon que es la de Nets for Speed Underground yo hice una apelación y me la aprobaron de estas no me aprobaron nada ahora no he vuelto a subir contenido más que todo por eso entonces que pasa no quiero pues que me suspenda mi canal porque pues para llegar tengo 15 mil suscriptores y para llegar allá pues cuesta entonces quiero como enfocar mi canal más que todo pues ir a videojuegos y todo porque es un canal de videojuegos y ustedes están aquí porque les encantan los videojuegos pero no quiero que lo suspendan por cosas de piratería si entonces decidí no volver a hacer videos de piratería de nada de modificaciones ni nada de eso a menos de que sean emuladores y cosas pues homebrew caseros que digamos fabriquen y que en realidad no tengan ningún problema o que no vayan en contra de las normas de YouTube si entonces quiero enfocarlo como más que todo a videojuegos a no sé a hacer partidas a subir algún juego que salga y cosas así enfocarlo a eso más que a piratería sé que muchos de ustedes están aquí porque les gusta pues los videos que yo hago porque les gusta como explico y toda la cosa pero aquí están viendo pues que tengo uno, dos, tres, cuatro y si me llegan a hacer otra falta más me van a suspender el canal si entonces este dice si infringe esta política de nuevo en un plazo de 90 días tras completar la información recibirá una falta no podrá subir videos crear publicaciones ni hacer emisiones en directo durante una semana entonces miren ya me 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 están advirtiendo ¿no? que si volvió a pasar esto me van a suspender entonces ¿qué pasa? con el tiempo la gente no le pone cuidado a esto los youtubers muchos youtubers no le ponen cuidado y ¿qué pasa? le suspenden el canal entonces yo no quiero que me pase esto ¿vale? entonces por ese motivo he decidido pues no quedarme quieto un tiempo porque esto fue miren 9 de noviembre 9 de noviembre 10 de noviembre o sea seguiditas entonces ¿qué pasa? si no quiero subir más videos de pediatría sino enfocarme como a videojuegos entonces yo quiero que ustedes aquí en los comentarios de este video las personas que me siguen que están esperando que suba algo que me digan que como o que les gustaría que se enfoque este canal en qué ¿sí? o que les gustaría ver en este canal o que me den ideas de lo que podemos hacer y yo ya les responderé y les diré si se puede hacer esto o no se puede o X ¿ve? porque está un poco complicado el tema con YouTube y con sus normas de la comunidad están suspendiendo muchos canales por eso entonces nada muchachos pues eso era todo prácticamente lo que quería mostrarles pues de mi canal que pues por eso he estado tan quieto y todo porque este como les digo me han estado poniendo inflaciones por esto entonces nada muchachos eso era todo quería decirles eso y pues ya nos veremos en un próximo video y como les digo aquí en los comentarios déjenme aquí abajo en qué les gustaría que se enfoque mi canal o que en qué les gustaría que les ayude que no sean cosas tanto de piratería porque la piratería la piratería pues las empresas como Sony como Microsoft como Nintendo están tirándole muy duro a los canales que hacen contenido piratería y los están suspendiendo entonces eso no quiero que pase en este canal ¿listo? se me cuidan todos muchachos un fuerte abrazo